A la gente de Pato 9, bienvenidos, vamos a Dale Vamos a estilo rico Te gusta esto, pues entonces Dale Toma, 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 dale Y si se afroba la madera, a poco un clavo y un mantillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro Clávala, 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 clávala ¿Qué es lo que te gusta? Entonces, vamos a Dale Pa'arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa'arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa'arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa'arriba, pa' abajo, dentro, dentro Ayúma a mí, eso es un movimiento, pa'arriba, pa' abajo